La dislexia es un trastorno que afecta la capacidad lectoescritora de más de 700 millones de personas en el mundo. Por eso, hoy en Hace la Lista queremos contarte qué sucede dentro de un cerebro con dislexia. Resulta que el cerebro humano está diseñado para el lenguaje, pero no para la lectura. Así que, aunque a ti te parezca que es un proceso automático, lo cierto es que mientras lees está pasando muchas cosas en una fracción de segundo. Primero, capturas la palabra con tu corteza visual, el área de asociación de tu cerebro, la divide en letras, las vuelve a juntar y reconoce que es una palabra con significado y no un simple dibujo. Así que la envía al lóbulo temporal superior izquierdo que rescata esa palabra y la dota de sonido. Finalmente, el lóbulo temporal medial izquierdo busca entre todos los significados que guarda y escoge el adecuado y ¡boom! ¡Ya estás leyendo! El proceso que te acabo de contar tiene como misión traducir un grafema, la representación escrita de un sonido, en un fonema. El problema es que en el cerebro de un disléxico estas autopistas de información se construyen con más dificultad, haciendo que la traducción grafema-fonema sea más complicada. Por eso un disléxico percibe las sílabas cambiadas o comete errores de ortografía. Antes de seguir, vamos a desterrar mitos absurdos. Este no es un trastorno auditivo, ni visual, ni una lesión neurológica. Y desde luego no tiene nada que ver con las capacidades intelectuales. Es cierto que aunque cada vez hay más herramientas para detectarla, confundir a un niño disléxico con uno que presenta déficit de atención e hiperactividad aún es frecuente. Pero son cosas distintas. El TDHA implica un desarrollo más tardío del lóbulo frontal y temporal, mientras que la dislexia tiene que ver con la construcción de la estructura neurológica durante el aprendizaje. Lo dicho, cosas muy distintas. Cuando leemos un texto, nuestro cerebro tiene trucos para hacerlo más rápido, así que va dando saltitos por las partes más significativas del texto. Y de esta manera completa palabras con un simple golpe de vista. Este efecto mola mucho y lo podemos ver a tiempo real gracias a un eye tracker, un aparato que registra cada movimiento ocular, por pequeño que sea cuando leemos. El eye tracking muestra el texto que la persona ha leído y sobre él un punto rojo que indica el desplazamiento exacto de la pupila. Gracias a esta técnica se puede saber que un disléxico hace el mismo proceso, pero un poquito más lento. Pero la eye tracker no está solo. La magnetoencefalografía es una técnica que refleja las partes del cerebro que se estimulan al leer. Y a base de ver la actividad de un montón de cerebros, los científicos descubrieron algo inusual. Había regiones del hemisferio derecho de los disléxicos que se activaban, cuando no deberían hacerlo. Y así el lío es gordo, porque el hemisferio derecho se encarga de otras cosas como las habilidades espaciales o el reconocimiento facial. Déjame ahora que te cuente uno de los experimentos más importantes de la lingüista Luce Reyo. Ella y su equipo dieron a leer un texto con varios errores ortográficos a personas con dislexia y a personas sin dislexia. Como era de esperar, los disléxicos apenas vieron las erratas y los no disléxicos las pillaron todas al vuelo. Pero si hablamos de la comprensión lectora, la balanza se inclinó hacia el otro lado. Sí, según aparecían los fallos, mientras que los no disléxicos fueron enterándose cada vez menos del contenido del texto, la comprensión de los disléxicos se mantuvo casi intacta. Incluso mejoró un poco. Si uno de tus padres es disléxico, tienes un 30 y un 50% de posibilidades de heredar los genes que provocan ese trastorno. Te pongo un ejemplo. Dentro del cromosoma 15 está uno de los genes clave para la migración neuronal. La migración neuronal sucede entre el tercer y el quinto mes de gestación y es el viaje que hacen las células nerviosas desde el lugar en el que nacen hasta su destino. Así que si uno de los cromosomas, por ejemplo el cromosoma 15, hace el viaje a trompicones, podría ser determinante en la formación de síndromes y patologías como por ejemplo la dislexia. El padre de Edison decía que su hijo era un torpe. John Lennon fue expulsado del colegio. A Steve Jobs le costaba horrores hacer los deberes. Y así la lista es interminable. Desde deportistas como Muhammad Ali, científicos como Einstein o músicos como Mozart. Esto demuestra que un diagnóstico de dislexia no es determinante a la hora de ser un profesional de éxito. Pero la investigación de Reyo tiene segunda parte. Además analizó millones de errores ortográficos hechos por disléxicos y descubrió que en muchos de ellos había patrones similares. Entonces tuvo una genial idea. Creó una aplicación, DetectiveEw, para que mediante juegos los niños puedan corregir las palabras mal escritas. Así se estimulan las regiones cerebrales correctas y se puede tejer la estructura neuronal adecuada. Y los resultados no tardaron en aparecer. En niños de entre 6 y 11 años hubo un 42% de mejoras en la lectoescritura. Como ves, el diagnóstico precoz y un buen método de aprendizaje es evidentemente mucho mejor que repetir tropecientas veces la misma palabra hasta que salga bien.